La divasa juega La divasa juega Ay no chamas, de verdad, yo la semana pasada Pasé por mucho estrés Yo no sé si ustedes vieron el video de Guayaquil Eso fue horrible, yo... Ay que superan chamas, si yo logro superar Yo creo que ustedes también pueden superar Les había preguntado por Facebook Que juego quieren que juegue Y bueno, me recomendaron este, es para chamas tengo tiempo Sin hacer divasa juega La divasa volvemos a sus inicios Hoy vamos a jugar un juego que lo vi por internet Se llama Chicken Screen Lo juego por el teléfono, lo vi Me lo recomendaron ustedes chamas, debe ser bueno Porque si me lo dejaron ustedes El juego es como, yo no sé si ustedes se acuerdan de Splativer Pero la diferencia es que tú lo vas controlando Con la voz, yo tampoco lo he jugado chamas Pero vamos a ver como es Ay es que yo necesito algo para este pelo Me lo voy a cortar, porque es que necesito algo En el último video esta vaina estaba toda Escriñada Es más, me lo voy a dejar así marica en todo el video Yo hoy voy a ser Justin Bieber Me encanta, mira, cambio de look En 3 segundos chamas la divasa produciendo Play Esto es supuestamente cuando la voz vamos Ay, aló Chama mira Ah, aló, aló, ah Aló, aló Ay, Chama Vamos Obviamente que yo no lo Ah, coño, pero entonces ya va No entiendo Creo que es con la intensidad de la voz Lo que pasa es que yo hablo fuerte Ay, no, Chama Este juego no es para mí Ya lo vi todo Ah, ay, 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 ay Ay, me encantó Ya va Ah Ah Ajá Ah Ah Coño Ay, ya sé cómo es Ya sé cómo es Chama Ay, me encantó Impresionada con los avances de la tecnología Ya va Mira el agua Que el juego se controla con la voz Y me están imponiendo el agua Mira Chama Hay que ir despacito Con la divasa hay que ir despacito ¿Viste? Ah 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 Callada, callada, callada Ajá Ay, muévete No, qué peo Ah 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 Coño Pero si yo grité Ay, con la mesa Mira Pegué la mesa y salta Ya, ya entendí Ya gané Ah La trampa Ah Chama, hay que tener el teléfono en una mesa Lo que pasa es que ustedes no están Lo que pasa es que ustedes no están viendo como lo tengo Pero le estoy pegando a la mesa así Mira Ya va Déjame ver si puedo Coño, es que no puedo Porque me da miedo Porque tengo trabajo y mucho para poner esta vaina así como se ve Entonces si la medio muevo se me va a escóñeta esta mierda Pero ustedes me entienden Coño, no Má 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 Salta Má Ok, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Mira, mira Aló, aló Mira No Pero es que yo estoy hablando y la vaina va sola, marica Esto es verídico Aló, 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 aló Ah No salta, marica Y viste que grito Y más, y más grito que yo Hay que agarrarle el truco, chama Lo que hay que hacer es no gritar Y no hablar Y no decir nada Solamente hablar cuando La lechuza Hace Shhh Hace Shhh Todos calladitos Como la lechuza La lechuza Hace Shhh Shhh Hace Shhh Shhh Todos Dice Pero es que ella va Ella va más rápido que yo El juego está mal diseñado Ah Dale rápido, dale rápido Chamita, dale rápido Salta, salta Vuelve a saltar Ah Ah Aló Ah No Ok, voy a hablar aquí En la cámara Porque no quiero que el pollo me escuche Mira Esto es difícil Esto obviamente ya Mira, se movió Ah Una hueva La divasa cantante de ópera Kiss me hard before you go Summertime sadness I just wanted you to know That baby you're the best Ah 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 Alo, alo, alo Baja Ah 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 No Ah 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 Pero es que se cae solo marica, se cae solo, este juego es malo, me hace pegarme a mi misma Uy, tengo la cabeza caliente Uy, me duele, me hizo estresar, de verdad Ay O sea, el juego me está haciendo, cállate Ah Ah Estoy loca, estoy loca Marica, mírame estoy loca Loca, 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 pero así, loca, 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 marica Loca, 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 loque Inestable, loca, 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 loca Uy, me da miedo Porque este pollo es diabólico Mira me puso loca Aló, aló, aló Ah Aló Ah 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 Estoy loca, estoy loca, marica, ya estoy loca Ah Viste, estoy loca País Estoy diciendo la palabra país ¿Por qué? O sea, la P es como una P, ¿me entiendes? O sea, la P Yo me pongo en el lugar del teléfono Ay, no, Marita, yo estoy loca ¿Qué estoy diciendo? ¿Cómo que le entra en el cerebro al teléfono? ¿Por qué? Porque comienza como de una vez Pai, pa, pa, pa Ah, 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 ah Ah, sí, lo explico Bueno, usted está ya de verdad Perfecto, soy una diva Soy inteligente Las locas son inteligentes Ah, ay, no, no, no Ah Pa Pa, 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 pa Papá, papá No me mandes nota de voz ahorita No me mandes nota de voz ahorita Mamá, huevo, no jodas Ahorita no me escribas, ahorita no existo Ah, pa, y vas a seguir Ah, pa, busca tu muerte natural Ah, pa Soy yo al coño De verdad siento, siento la garganta como seca, marica Como Siento que la garganta por dentro Yo estaba jugando para desestresarme Pero de verdad que esto salió mal Ay, no, me fuera quedado en Guayaquil No, chamba, ustedes de verdad me dirán exagerada Pero ustedes no saben cómo me estoy sintiendo en este momento Me siento frustrada Me siento como que no logro nada en la vida Me siento como estúpida Me siento como que el juego El juego sabe más que yo Y de paso estoy acalorada, marica Miren, estoy aquí enfrente de un poco de luz Chama, me siento muy mal Yo, viste, no, no Mira, estoy aquí con una luz Estoy aquí con otra luz Entonces de paso está el sol pegándome Ay, me siento mal Estoy fea, marica Fea, pero fea, fea Que me siento mal Me siento fea Ay Ay No, no, no Ay Pasa, pasa, pásale una vez Si vas a venir, pasa Me siento mal Pero hay que no jugar Ay, usted no quiere nada, mami Usted de verdad no quiere nada Usted no quiere este sufrimiento Chama, voy a jugar la última Voy a jugar la última Y ya Porque este juego Voy a parar a lo Yo no sé si ustedes se han dado cuenta Pero a mí se me marca una vena Y esto es peligroso ¿Vale? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!